No hay pintores que me pinten los colores del camino Los pintores, ¿dónde están? Se han perdido A ver si pueden pintarme en una tampa de rocío No hay pintores que me pinten ese celo de figar Ese celo de figar, no hay pintores que me pinten ese celo de figar No hay pintores que me pinten ese celo de figar Ese celo de figar, ni la luna cuando asoma, ni la noche del final Ni la luna cuando asoma, ni la noche del final Los pintores, ¿dónde están? Se han perdido A ver si pueden pintarme en una tampa de rocío No hay pintores que me pinten ese lindo amanecer Ese lindo amanecer, no hay pintores que me pinten ese lindo amanecer No hay pintores que me pinten ese lindo amanecer Ese lindo amanecer, y ese jiguero volando que va a dar rollo a beber Y ese jiguero volando que va a dar rollo a beber Los pintores, ¿dónde están? Se han perdido A ver si pueden pintarme en una tampa de rocío No hay pintores que me pinten esa entrada en el rocío Y esa entrada en el rocío, no hay pintores que me pinten Y esa entrada en el rocío, no hay pintores que me pinten Y esa entrada en el rocío Y esa entrada en el rocío, ni los huele sudoroso Ni los huele sudoroso, ni es el pecado vivido Ni los huele sudoroso, ni es el pecado vivido Los pintores, ¿dónde están? Se han perdido A ver si puede pintarte en una trampa de rocío